¡Tonto, tonto, tonto! ¿Por qué no me detuviste si no te sentías bien? No te adelantes, mierda, Deku. ¿Es todo lo que pudiste haber dicho para detenerme? Ahora terminé lastimando a Gachan. ¡Lo siento mucho! ¡Escucha, nerde mierda! Ya terminé de escucharte quejarte todo el día por cosas de las que ni siquiera eres responsable. Sí, elegí a Marte, así que tendré que asumir la responsabilidad de cualquier cosa que me suceda. Además, ya es hora de que dejes de mirarme con desprecio, Deku. ¡Gachan, yo también te amo! ¡Vamos de nuevo!